La Delegada Municipal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Algeciras, María Solanes, se ha reunido con el responsable del Servicio Provincial de Recaudación de la Diputación Provincial de Cádiz, Sebastián Hidalgo, para evaluar el convenio que mantienen ambas instituciones en materia de gestión tributaria y que se renovó en marzo de este año. Ambas partes estudian la posibilidad de incorporar nuevas líneas de colaboración en materia de inspección y sanciones administrativas. También la reunión ha servido para exponer las previsiones de recaudación en el municipio. Las estimaciones, a falta de conocer los datos del último cuatrimestre, indican que se alcanzarán unos ingresos de al menos 50 millones de euros, un resultado que supondría un incremento de un 10% sobre la liquidación obtenida en 2023. Algunos registros avalan esta previsión positiva, por ejemplo, la recaudación por vía ejecutiva, a 31 de agosto del presente año, ya supera la de 2023 en más de un millón de euros. La alianza entre Diputación y Ayuntamiento Unida, la responsabilidad de los contribuyentes de Algeciras permite la obtención de recursos necesarios para asumir inversiones públicas y sostener servicios municipales.